Música Cuando me lleve la vela del barco de la muerte Con rumbo al mar de la nava Quiero que me hagan la fiesta más grande de ambiente Por lo bonita y sonada No me importa cuánto cueste Que al cabo billetes yo tengo por costalada Música Que sea la pista más grande que tiene mi pueblo Y que sea de muchos lujos Pa' que vengan a alegrarme bandas y norteños Que sepan que fui de gusto Todos los que anden en jales de mota y coqueros Y demás zorros astutos Yo quiero que la cerveza me la compren toda Y no todas las botellas Olvídense de tristeza Danlele a la bolsa Pa' que brindemos por ellas Centro sobre una mesa Digan sin congoja Ya se lo llevo la vela Música Luego en la calle de enfrente Corren mi caballo Me lo bailen enseguida Las viejas y el cubilete Cosas que del diario Me dieron mucha alegría Música Adentro de mi cajón Rodeado por todos Seguro estaré feliz Puro corrido perrón Me los canten todos Me los dediquen a mí Y me inviten un jalón Del más vino polvo Me lo echen en la nariz Y síganle al coporreo Yo no quiero rezos Porque no le debo al diablo Si yo le tuviera miedo ¿Dónde viene esto? De los negocios pesados De media de fiesta quiero Y ser el más grueso y perrón De los novenarios Música De esta sierra Hasta la otra sierra Comparito Música 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 Exactamente En el rancho Vidal Música 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 De esta sierra Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de los tínamas Decí un gato que estaba ahí Música Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Música Y ahora como sufrían las cantinas La baile y baile con mujeres Que ni conocía Música Música No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrieron meses enteros Corrieron meses enteros y yo empezaba a recortar Que mis padres me dijeron que no nos fuera a olvidar Música Su bendición me dejaron en mi mente guardo Y yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Camino barrera Camino barrera Música Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Música Usaba el bigote Usaba el bigote En cuadro abultado Su pano al cuello enredado Música Calzones de manta Chamarra de cuero Traía puteada el sombrero Música Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Música Porque era ranchero El indio sureano Era hijo de buena mata Música Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Música Dieciocho descargas de pausa el sonado Sin darle tiempo de nada Música Música Gavino barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quieran Música Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Música Música Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal enganchado Música Su negra mirada Un aire helada Al buitre de la montaña Camino barrera Camino barrera Murió como mueren Los hombres que son Bracados Música Por una morena Murió como mueren Los gallos Cerro de los tapados Música 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 Y el botón de Santa Gertrudis Allá salimos así Llevámonos Y San Juan del Río Bueno, pues de Michoacán Y aquí en el Estado de México ¡Ah! Por ahí para algunos miembros del Estado La vaca y la yegua ¡Arriba la libre! ¡Sí, sí, sí! 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 Pero llora de contenta Antenoche me lo dijo Que ya no aguantaba el vato Y que las quería conmigo Tiene buen conocimiento Cuento con mucha experiencia He cortado muchas flores Y las dejo satisfechas Además soy muy discreto Pues fondo de lengua suelta Un favorito es aire Nunca se lo niego a nadie Y si le guste más ancho Tendré que sacrificarme En ese charmito de agua Me gustó para mojarme ¡Hola!